Oye puchula Cuando yo llegue tarde no me pelees Porque tú sabes Tengo buscando el peso para comer Oye puchula Espérame en la puerta bien pintadita Y si es posible Regálame la espalda una palmadita Yo me voy por esas calles Procurando a los amigos Y buscando ganar algo Para que coman mis hijos Tú no sabes cuantas veces Dila la puerta en mi cara Y yo sigo caminando Y aquí no ha pasado nada Cuando encuentro una sombrita Hablo solo con un loco Por mis hijos sin ropitas Tú con el vestido roto Por mi lado pasan autos Y rugosas limosinas Que con un día de gastos Comiera un mes mi familia Pero sigo caminando Tengo que pensar en frío Que tú me estás esperando Con los calderos vacíos Los amigos que me encuentro No entienden mi sacrificio Porque solo son atentos Para empujarme hacia el vicio Al fin en cualquier esquina Encuentro algo que hacer Y le llevo a mi familia El peso para comer Oye puchula Dame al llegar a casa La gran noticia De que en la mesa En un plato vacío Hay una sonrisa Oye puchula Cocina una esperanza Al nacer el día Porque en las calles Se está haciendo pedazos La vida mía Con la comida segura Y la casita arreglada Entonces si mi puchula No estarás desamparada ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y en un plato vacío No llores más Que la del pobre Ya llegará En América Latina Miles de seres sufriendo Y en las calles Las vitrinas Las riquezas exhibiendo ¡Vamos allá! Y en un plato vacío No llores más Que la del pobre Ya llegará Hay unos que tienen más Y hay otros que tienen menos Y de la calamidad Se sabe quién es el dueño ¡Vamos allá! Y en un plato vacío No llores más Que la del pobre Ya llegará Es una telenovela Ir para arriba y para abajo Con los hijos sin escuela Y los hombres sin trabajo Y en un plato vacío No llores más Que la del pobre Ya llegará Cuando yo miro a un niñito Que va por la calle en cueros No quisiera que mi grito No escuchara el mundo entero Y en un plato vacío No llores más Que la del pobre Ya llegará No llores más Música Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará El pobre mata a la barca Otro se come el pilete El pobre toca maraca Y al rico su clarinete Puchula Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará No llores más Vida mía Eso no remedia nada Sonríe siempre a la vida Linda Puchula Del alma Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará Aunque prosperen Aunque prosperen los malos No debemos envidiarles Porque un día pagarán Por todas sus maldades Y en Puchula Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará Y en Puchula Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará Luchemos por nuestros hijos Aunque nos cueste la vida Pa' que no les falte nunca Educación y comida Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará Debemos tener paciencia Mucho la necesitamos Para poder escapar De la pobreza En que estamos Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará No tengas miedo No tengas miedo Puchula De que te pueda dejar Pues por más Que sufra Y sufra No te dejaré De amar Y en Puchula No llores más Que la del pobre Ya llegará No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No ve razor De que te pueda dejar No tengas miedo No tengas miedo No tengo miedo No tengas miedo Gracias.